La Basílica de San Isidoro La Basílica de San Isidoro tiene la campana de campanario más antigua de la península ibérica. La Laurentina se encargó en 1885 para conmemorar la reconquista de Toledo. Hoy conoceremos más detalles de esta campana que presidió la Torre del Gallo, precisamente en el día que se ha inaugurado el primer Congreso Nacional de Patrimonio Sonoro del Noroeste Peninsular, que nace con el objetivo de conocer más a fondo el toque de campana en los pueblos de España, tras ser reconocido por la UNESCO como un lenguaje sonoro patrimonio y material de la humanidad el año pasado. 70 expertos participan desde esta tarde en esta cita. Buenas tardes, ¿qué tal? Y otra cita también con ocho siglos de antigüedad y sin dejar San Isidoro, la de las cabezadas, que se va a celebrar el próximo 30 de abril. Ha comenzado ya los preparativos con un primer encuentro entre Cabildo y Ayuntamiento. Este año ejercerán de síndicos el propio alcalde José Antonio Díez y en el Cabildo tomará la palabra el de Sabad Francisco Rodríguez para discutir si es ofrenda u obligación. La Universidad de León ha firmado hoy un convenio que versa sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el control de riegos y optimización del uso de agua. Lo ha rubricado con la asociación del Consejo de la Cuenca del Torío. Habrá además más cuestiones específicas sobre etnografía del agua ubicadas en alguna edificación, como una sierra hidráulica o un molino. El río Torío tiene un alto valor ecológico y colaboración de la Universidad se intercambiarán datos para mantener y conocer aún mejor la riqueza que contiene. Izart, el colectivo de artistas emergentes de Castilla y León, nos propone estos días en el Museo de León una exposición que se podrá visitar hasta el 11 de junio sobre arqueología, nexo y sedimento que gira en torno a la figura y la obra de José Antonio Arribas. Se trata de una muestra desarrollada de manera específica que estará instalada durante más de un mes. Y en el terreno deportivo los equipos de la tercera de la Real Federación se afanan con el objetivo de en estas dos últimas jornadas alcanzar el playoff. El Astorga está clasificado ya para ese playoff de ascenso, mientras que la Virgen del Camino tiene las cuentas claras. Los de Nanín quieren hacer pleno de puntos y el sábado reciben al Júpiter en un derbiéndomínico sin el que el filial de la cultural se juega también a asegurarse la permanencia. Y en el tiempo, esta pasada madrugada, hemos notado esa bajada de los termómetros, también la presencia de nuevo de las heladas, aunque han sido débiles, de cara a la jornada de mañana viernes. Será un día marcado por los cielos nubosos, brumas y bancos de niebla en algunas zonas de montaña. Se esperan también precipitaciones débiles dispersas. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas no superarán los 16 grados, las mínimas caerán hasta valores de apenas un grado. Es jueves 13 de abril, esta tarde en apenas unas horas León va a acoger el primer Congreso Nacional de Relojes, Campanas y Arte Sonoro en el noroeste peninsular. Se reúnen expertos en patrimonio y conservación, campaneros, historiadores y representantes de asociaciones, en una cita organizada por la Universidad de León, la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León y Fundós. El objetivo es honrar el arte del toque de campanas, que los pueblos de España recogen más de una treintena de modos de toque manual y que la UNESCO reconocía en noviembre por ser un lenguaje sonoro que se ha mantenido a lo largo de la historia de los pueblos como un medio de comunicación. Más de 70 personas van a participar en ese congreso. Me acompaña ya Jorge Martínez, director de esta cita. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Desde el punto de vista histórico, ¿qué importancia tiene ese medio de comunicación que han conservado los pueblos? Es uno de los aspectos quizá trascendentales, porque hemos sido legatarios de este tipo de patrimonio inmaterial, tanto el ámbito de la relojería como la campanería, que vienen intrínsecamente de la mano. Es uno de los grandes baluartes con los que hemos afrontado este tipo de iniciativa, la celebración de este congreso. Nos parecía muy oportuna, llevábamos casi dos años trabajando en esta misma línea y el culmen del mismo va a tener lugar, como has comentado, esta misma tarde. Es quizá uno de los aspectos que debemos delegar a las generaciones futuras y en los que tenemos que incidir en este patrimonio inmaterial. A tu juicio, como historiador, ¿crees que se han hecho los esfuerzos suficientes para conservarlo o por el camino se han perdido en algunos lugares? Vamos a ver, está claro que a nivel de investigación y a nivel académico tampoco ha existido un excesivo interés desde el punto de vista antropológico, quizás sí, pero desde el punto de vista documental está emergiendo en los últimos tiempos. Desde el punto de vista de las administraciones y desde el punto de vista de las entidades civiles y religiosas por perpetuar este tipo de manifestaciones, sobre todo a nivel local, sí que las asociaciones están haciendo un papel muy importante. Las asociaciones de campaneros están impulsando desde sus propias iniciativas, sus propios medios, este tipo de toques manuales y, por supuesto, este tipo de nivel de protección de las campanas. Entiendo que el objetivo es la sabía nueva, ¿no?, para evitar que se pierda ese conocimiento con las generaciones que lo tienen ahora mismo con el paso de los años. Claro, el crear sabía nueva en este tipo de iniciativas y, sobre todo, el tener una confluencia con el ámbito social es uno de los principales objetivos del Congreso. El hecho de que contemos con gente joven que, de alguna manera, tome el relevo en este tipo de iniciativas es uno de nuestros principales objetivos. León es plaza de este Congreso porque, además, presume de tener piezas únicas en la provincia, como puede ser Santa Marina del Rey. Sí, claro, en el campo de la relojería, Santa Marina del Rey, del año 1590, es el reloje más antiguo en funcionamiento que existe en la actualidad. El más antiguo documentado es el Catedralicio del Fraile Francisco. Pero, bueno, en este caso sí. Y, además, lo visitaremos, tendremos ocasión de visitarlo con motivo del propio Congreso. De cara al público, por un lado, los profesionales que participan en el Congreso, pero van a ser las exhibiciones, ¿no?, de toque de campana, que es el momento más espectacular para la gente. Sí, quizá es el momento más atractivo porque, al final, no deja de ser una proyección pública de lo que académicamente o, de alguna manera, se está realizando en ese tipo de mesas redondas, de ponencias. Y, sí, por supuesto, tendrá lugar, pues, bueno, mañana viernes, por la tarde, a las seis de la tarde, en la Plaza de Botines. Y ahí nos acompañarán las asociaciones de campaneros zamoranos, palentinos de Villota del Páramo, los vialtanos, y luego, por supuesto, los de Villavante, nuestros campaneros leoneses. Ahí estarán con sus campanarios portátiles y, bueno, pues, instruyendo y enseñando a la sociedad leonesa y todo aquel que se quiera acercar los diferentes tipos de campanas, que están documentados más de 30 toques de campanas, bueno, pues, en la actualidad, ¿no? Ese reconocimiento de la UNESCO va a marcar, imagino, una atención después, ¿no?, en este área. Sí y no, es decir, sí, porque realmente es, bueno, pues, un apoyo importante, pero para este tipo de personas que están diariamente en sus pueblos realizando este tipo de labor, tampoco cambia nada. Al final es una tarea diaria en la que han aprendido, lo han ido, pues, bueno, se ha ido desarrollando de padres a hijos, se han ido enseñando este tipo de técnicas y de profesiones, y para ellos realmente cambia muy poco. Quizá para el reconocimiento o para la proyección social de este tipo de arte y, sobre todo, de la tipología de patrimonio inmaterial, pues, sí. Y, por supuesto, se tendría que hacer con otros muchos ejemplos, ¿no?, del ámbito inmaterial. Es una pena, pero yo creo que ahí hay que incidir mucho más. Pues, Jorge Martínez, director de este Congreso de Patrimonio Sonoro, que sea todo un éxito, que se repita también en nuevas ediciones. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Mónica. Buenas tardes. Bueno, precisamente, una de las piezas del Tesoro de los Reyes de León en la Coligiatra de San Isidoro es la campana, la más antigua de España, dedicada a San Lorenzo, encargada por el artediano Rodrigo González, luce ahora en el Museo de la Basílica, junto al Gallo de la Torre, a cuyo campanario perteneció. Book Design León, te avanza la noticia del día. Es la campana de campanario más antigua de la península ibérica. Forma parte del Tesoro de los Reyes de León en la Basílica de San Isidoro. Esta inscripción es la única referencia a su origen. Fue encargada por un vicario en 1086. Un año antes, en el año 1085, el hijo de los Reyes Fernando I y Sancha, que hereda el Reino de León, Alfonso VI, reconquista la ciudad de Toledo. Entonces, es muy probable la pieza se debió hacer allí, se fundió allí, y es muy probable que esté de alguna manera vinculada con esa reconquista de la ciudad de Toledo, como parte del botín de guerra, o incluso para conmemorar la reconquista de Toledo. Las leyendas populares incluso vinculan a esta campana con el Cid Campeador. Alfonso VI, al fin y al cabo, su hermana, la infanta doña Urraca, señora de Zamora, aparecen citadas en el Cantar del Mío Cid. Y se piensa también que la campana estuvo de alguna manera ligada al Cid Campeador. Hay leyendas que dicen que sonó cuando el Cid Campeador se casaba, no se sabe absolutamente nada de ello. Tiene una grieta en el interior, por eso su sonoridad no es la adecuada y hace siglos que no se usa. Y no dejamos la basílica porque los miembros de la Corporación Municipal de León han participado hoy en la tradicional legacía para preparar la ceremonia de las cabezadas, que tendrá lugar el próximo 30 de abril en San Isidoro. El alcalde de León, José Antonio Díez, actuará este año como síndico y portavoz de la Corporación Municipal en la tradicional ceremonia que comenzará a las 12 de la mañana. Y el cabildo estará representado por el esabad Francisco Rodríguez. Un año más, cabildo y ayuntamiento deberán discutir para dilucidar si la ofrenda al santo se trata de una ofrenda o de una obligación. Esperamos que esta fiesta que tiene su origen en una lluvia copiosa que produjo el milagro de San Isidoro pues también se cumpla este año. Que ese día disfrutemos de buen tiempo y que nos traiga a San Isidoro la lluvia que tanto necesitamos en estos días. El Ayuntamiento de León y la Ciudad de León acuden en modo de oferta, libre y voluntariamente, a realizar esta ofrenda al santo, a San Isidoro. Y yo creo que seguirá siendo así y esperemos que por los siglos de los siglos. Mientras sigamos todos tan cabezones, el cabildo y el pueblo, manteniendo nuestra postura, esto nos garantizará que seguiremos manteniendo esta antiquísima tradición de más de 800 años. Ayer conocíamos que la Confederación Hidrográfica del Duero restringía el agua para los regadíos del Bernesga y el Torío, que no están regulados por ningún embalse. Esta mañana los regantes del Torío han asegurado que creen que aún es pronto, porque aún puede haber precipitaciones importantes este mes de abril y el que viene, aunque no dudan de que la situación de sequía les afectara de alguna manera. Al haber menos agua, pues va a existir menos producción. Entonces, indudablemente, claro que nos afecta. De todas las maneras, es un poco temprano. Todavía esperamos que vengan lluvias. Todavía estamos en abril, algunas veces en el mes de mayo también llueve. Esperemos que la situación mejore. Promover la investigación, la formación. El entorno del río Torío es un espacio medioambiental único en el que hoy se riega como se hacía hace siglos, pero eso no tiene por qué estar reñido con la incorporación de las nuevas tecnologías para controlar los riegos y optimizar el uso del agua. Este es uno de los objetivos de este convenio marco que se ha firmado hoy en la Universidad con la Asociación del Consejo de la Cuenca del Torío. Después se van a firmar convenios específicos, por ejemplo, para la puesta en marcha de una aula de etnografía del agua ubicada en alguna edificación como una sierra hidráulica o un molino. El río Torío tiene un alto valor ecológico y con la colaboración de la Universidad se intercambiarán datos para mantener y conocer aún mejor la riqueza que contiene. Promover la investigación, la formación, el intercambio de datos o de actividades, de información y documentación sobre diferentes materias. Nos va a permitir ese intercambio de datos, esa colaboración para mejorar los riegos tradicionales que es lo que realmente nosotros estamos intentando mantener. El nuevo presidente de la FEDE dice que en León hay empleo y de calidad y hay que demostrárselo a los jóvenes para que se queden. Juan María Vallejo es optimista con las posibilidades de desarrollo de la provincia, aunque reconoce que el panorama actual es gris. También pide implicación a las instituciones, sobre todo para que se reduzcan los impuestos y potenciar infraestructuras como el Corredor Atlántico, vital para el desarrollo industrial a través de la logística. La Semana Santa ha servido para crear expectativas. Sectores como la hostelería y el turismo se han visto reforzados, pero hay otros que también pueden generar empleo. Trasladárselo a los jóvenes es básico para retener talento. Os he quedado animarles a decirles que, desde nuestro punto de vista, hay un tejido empresarial que es el que es, pero que crea ilusión. Key Hub, importante es el León, como el farmacéutico. Key Hub, importante es el León, como el INCIBE y toda parte de TIC. Existen empresas de reconocido prestigio, con punteras. León tiene mucho tejido empresarial, pero poco industrial, lo que limita su capacidad. Podría crecer si se impulsa el sector logístico, y para eso es básico el Corredor Atlántico. La FELE tiene claro que hay que centrarlo solo en transporte de mercancías. Tenemos muy claro que la zona noroeste, León, sigue siendo un nudo con Asturias, y además no puede pasar por otro sitio. Debemos pedir para el Bierzo y para todo nuestro desarrollo del norte de Galicia, junto con el empresario gallego, es que el lazo manzanal se haga una realidad. En la creación de empleo hay otra franja de edad que preocupa a la de mayores de 45 años. La ministra de Trabajo ha hecho un llamamiento a dar más facilidades en las empresas. La patronal leonesa comparte ese objetivo. Es duro, porque no te reciclas y porque no eres un elemento de renovación. Que a los 50 años creas que ya no puedas volver a trabajar, cuando están diciendo que vamos a alargar nuestra jubilación hasta los 60 y no sé cuánto muchos, es un problema. Es un problema de país al que buscar solución. Vallejo es optimista y cree que momentos de tensión como el actual pueden generar actividad, lo que facilita soluciones para todos los sectores. Y a poco más de un mes para las elecciones municipales del 28 de mayo surge la polémica por la filtración de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de León. En las últimas horas se han conocido algunos nombres que acompañarían a Margarita Torres, pero el partido no la aprueba y la va a revisar. En esa lista Torres recuperaba a algunos concejales de anteriores mandatos, añadía un par de nombres nuevos y relegaba a partir del décimo puesto a algunos de sus compañeros este mandato. El partido sí aprueba un nombre, el de Ricardo Babilanes, que suena también como posible futuro presidente de la Diputación si la gana el PP. Sin embargo, todo queda cuestionado a la espera de la decisión definitiva. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. El Sindicato de Regantes de Barrios de Luna insiste en que las balsas del Órbigo no regarán el páramo bajo, que seguirá nutriéndose del embalse de Riaño. Los regantes piden al Ministerio que aclare ese error, porque el sistema Órbigo no puede soportar la incorporación de una sola hectárea más y esas balsas se destinarán a las 53.000 hectáreas de regadío y resto de usuarios dependientes de Barrios de Luna, como está configurado ahora. La Consejería de Educación convocará 1.390 plazas en más de 80 especialidades de secundaria y otros cuerpos docentes. Las primeras pruebas del concurso oposición se celebrarán el 17 de junio. León acogerá, entre otras, las pruebas de matemáticas, francés, análisis y química industrial, organización y proyectos de sistemas energéticos, procesos sanitarios, percusión, lenguaje musical o técnicas de grabado y estampación. El Área Sanitaria de León ha celebrado en el hospital su primera jornada de humanización, centrada en buscar el equilibrio entre calidez y calidad. Bajo el lema la humanización, como herramienta transformadora y participativa, se busca la combinación entre los avances científicos, técnicos y la alta cualificación de los profesionales y los sentimientos, las emociones, el buen trato y la amabilidad para reforzar la atención. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. Una pausa y enseguida el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la carretera de Carvajal, en San Pedro de Castro, en la Avenida Asturias, en Fernández Ladreda y en la calle Corredera. Dos jornadas de liga quedan en la tercera de la Real Federación, con mucho que decidir aún en el grupo de los equipos leoneses. La Virgen del Camino sueña con meterse por primera vez en una fase de ascenso. Los de Nanín van a buscar hacer pleno de puntos. Este sábado reciben en Dominicos al Júpiter. A pesar de las dificultades, la Virgen del Camino tiene en su mano entrar por primera vez en el playoff de ascenso a falta de dos jornadas. Tuvimos cuatro bajas y no nos pudimos reforzar. El equipo quedó justo de efectivos y yo creo que es una evidencia que se nos ha hecho larga la segunda vuelta porque al final hemos acumulado muchas sanciones de gente que cumplía ciclo, gente con lesiones también que han estado apartados. Pero bueno, mucho mérito del trabajo que han hecho los chicos que han seguido peleando hasta llegar a estas últimas jornadas todavía con opciones. Las cuentas se parecen claras en busca del pleno de puntos. Bueno, nosotros solo pasa por ganar los dos partidos que nos quedan, dos partidos muy complicados con dos filiales y sabemos que va a ser muy duro. El sábado un derbi con lo que ello conlleva, con esa igualdad que siempre hay en ese tipo de partidos. Y luego hay enfrentamientos directos de equipos que están por delante de nosotros y que los resultados nos acompañen. Pero bueno, es hacer cábalas y todo depende de sacar nosotros los seis puntos. El sábado llegará a Dominicos un derbi ante el Júpiter con el filial de la cultural jugándose también la permanencia que todavía no tiene asegurada de forma matemática. Los derbis son muy inciertos, siempre es igual a todo. Es verdad que ahora llevan unas jornadas en las que encima no están encajando y están sacando resultados, pero bueno, yo creo que este tipo de partidos son muy abiertos. Hay jugadores y equipos que nos conocemos muy bien y que va a decirse por detalle. Todo por decidir, aún en este grupo octavo de la tercera red en la que el cuadro de Dominicos espera acompañar al Atlético Astorga en la fase de ascenso a segunda, una categoría en la que ya tiene plaza la Arandina como primera de grupo. En el Rodríguez Cleva, la extremo Ania Ramos podría seguir los pasos de su excompañera María Sánchez rumbo al Atlético Guardés de la máxima categoría. La jugadora palentina es uno de los objetivos de la escuadra de Pontevedra, sexta ahora mismo en la Liga Guerreras-Iberdrola y que esta temporada ha debutado en competición europea. En el Cleva se da por segura la marcha de Ania Ramos para debutar en la máxima categoría y se espera contar con Leo Álvarez en el banquillo dentro de la planificación de la próxima temporada tras lograr salvar la permanencia en la división de Honor Oro. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana viernes será un día marcado por la nubosidad, brumas y bancos de niebla en algunas zonas de montaña, probables precipitaciones débiles y dispersas, la cota de nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. En cuanto a las temperaturas van a recuperarse ligeramente, alcanzarán hasta los 16 grados de máxima, la mínima, la más fresca estará en un grado, las heladas serán débiles en zonas de montaña en la madrugada y los vientos del oeste y suroeste. Y nos vamos a ir hoy con arte porque desde este jueves y hasta el próximo 11 de junio el Museo de León acoge la exposición temporal Arqueología, Nexo y Sedimento que gira en torno a la figura y la obra de José Antonio Arriba. Se trata de una muestra desarrollada de manera específica para el museo por el colectivo Zart. Con ella nos vamos, volvemos mañana. Adiós. La exposición gira en torno a tres ejes conceptuales. La arqueología con la recuperación de la obra y los objetos del creador fallecido José Antonio Arribas, el nexo con las relaciones entre los artistas del colectivo Zart con otras obras y el sedimento, la reflexión sobre la imagen artística presente fruto de la sedimentación histórica. Lo que se trata es de trazar conexiones no ya con la vida y obra de José Antonio Arribas sino también con los sitios por los que pasó, como por ejemplo la ciudad de León. Hay una imagen también, una obra creada es profesor para esta exposición que se llama El Último Viaje, que es el último viaje que realizaron juntos José Antonio Arribas, Juan Gil Segovia y que les habla de Abasterezo. Y es una imagen de José Antonio Arribas frente al parador de San Marcos hecha a base de pequeños, como un mosaico, hecha a base de pequeñas imágenes que representan obras y escritos de José Antonio Arribas. Es un trabajo que parte del proyecto Arqueología del Ser sobre el legado del pintor madrileño afincado en Arevalo que ha recibido para su realización una beca de creación artística de la Fundación Villa El Ar Castilla y León en su primera convocatoria, la del año 2018. La muestra estará abierta hasta el 11 de junio. La muestra estará abierta hasta el 19 de junio. La写d arriba La muestra estará abierta hasta el 1880. ¿por qué es el espacio que ha sabotado? Gracias por ver el video.